Leo de la Palabra de Dios, en el Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por algún motivo, en esta época moderna nos hemos convencido de que lo rápido es mejor. ¿Queremos cenar en 20 minutos o menos? ¿Comprar a crédito porque la idea de esperar y ahorrar es demasiado desagradable? Y elegir nuestros programas favoritos de televisión a la carta, por Internet, para mirarlos cuando nos plazca y pasar por alto los anuncios publicitarios. Pensábamos que las conexiones telefónicas a Internet de 14.400 bits por segundo eran una maravilla tecnológica. Y ahora nos frustramos cuando nuestra conexión de alta velocidad cuelga de vez en cuando al mirar un vídeo. Lo que un día parece veloz al día siguiente es catalogado como dinosaurio y el ritmo de vida es cada vez más veloz. Entonces, cuando abrimos las páginas de la Biblia, encontramos esta palabra que a veces nos parece que está en idioma extranjero, paciencia. ¿Pero te has dado cuenta que en toda esa velocidad y apuro hay algo que falta? Ahora, hazte un favor. Consigue un viejo libro de cocina, como el que usaba tu mamá o tu abuela, y haz una comida a la antigua usando una olla de hierro y cocinando sobre el fuego, como solía hacer antes. Después abre un paquete de comida envasada, caliéntalo en el microondas y sírvelo junto a la otra comida. Como ves, hay cosas por las que vale la pena esperar, y la segunda venida es una de ellas. No podemos imaginar por qué Cristo no se presenta en este mismo instante, pero la Biblia nos dice que debemos ser pacientes. Piensa que es como la cosecha en el campo. Primero plantas, luego riegas, luego vigilas, y mientras crece, y luego cosechas. Podemos comer un fruto inmaduro e incluso obtener algunos nutrientes, pero el sabor es mucho mejor cuando está maduro. Esa es la razón por la que Jesús está esperando. No hace nada sin un motivo, y eso incluye el plan de salvación. En el Evangelio de Juan, nos dice que está preparando un lugar para nosotros. Y no sé qué opinas tú, pero si Jesús necesita algo más de tiempo para hacer las cosas bien, para edificar el reino de la mejor manera posible, o para encontrar más personas que quieran habitar en las mansiones que está preparando en el cielo para salvar a sus vecinos. Además, vivir con un poco más de santa paciencia no solo nos dará mejores cosas a largo plazo, es comenzar a experimentar una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!